Así que quieres cambiar el café por otra bebida, pero no sabes exactamente por cuál. Bueno, lo primero que te preguntaría es directamente por qué quieres cambiarlo. Porque a lo mejor te afecta el café, quieres dejar la cafeína. O por qué concretamente o simplemente buscas una café con menos calorías, con más calorías. Todo depende del contexto, lo cual vamos a ver el día de hoy. Entonces, una vez identifiquemos esto, vamos a encontrar una solución más perfecta, más personalizada. Porque dependerá principalmente de esto. Entonces, si tú, por ejemplo, bebes café y no te sienta bien, o quieres dejar la cafeína o te gustaría otra alternativa, ya sea porque te altera o no te sienta bien, una de las mejores que vas a encontrar es directamente la chicoria. La chicoria se extrae de una planta, que es precisamente esta, y tiene un sabor muy similar al café. Sí, es verdad que el café tiene un sabor característico, que en este caso lo identifica. Y es difícil encontrar algo similar. Sin embargo, lo que más se asemeja es directamente la chicoria. Sí, es verdad que también dependiendo del país lo vas a encontrar principalmente en herbolarios, que es donde lo puedes encontrar con más facilidad. Y también hay otra mezcla de algunos cereales, como puede ser la cebada y la malta. Y queda un sabor interesante. Por ejemplo, yo vivo en España y en el Mercadona, concretamente, una pequeña publicidad aquí de cada producto, aunque a mí me da igual, ¿dónde lo consigas? Este lo he encontrado directamente allí. Sí, es verdad que aún sigo haciendo experimentos. Sin embargo, es uno de los que más me gusta. Este lo venden allí directamente en el Mercadona y básicamente es cebada, un 50%, malta, un 30% y a chicoria, un 20%. Y, bueno, su textura parece mucho al café instantáneo. Aquí también tengo un café instantáneo. Y se prepara exactamente igual. Una o dos cucharadas en agua o en leche o en alguna bebida vegetal de tu preferencia. Así es como se prepara y es muy similar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que calóricamente hablando, también contiene muy pocas calorías, porque al final vas a agregar una cucharada y va a tener aproximadamente eso, 11, 12, 15 calorías por porción, en este caso por bebida. Pero si la preparas, por ejemplo, con alguna leche, alguna bebida vegetal, pues tienes que sumarle lo que estás consumiendo si en este momento estás haciendo un cálculo calórico o lo estás implementando en tu dieta por alguna razón. Entonces, esos son de mis favoritos. De hecho, últimamente estoy consumiéndolo cada vez más y estoy dejando un poco el café. No porque quiera dejar el café en sí mismo, sino porque me está gustando más el sabor. Así que ya lo vas valorando de cada persona. Entonces, personalmente estoy haciendo como un reset del café, lo cual te comenté en un vídeo en qué momento tienes que dejar el café y el efecto que hace la cafeína en tu cuerpo. Entonces, como estoy haciendo ahora un pequeño reset, estoy consumiendo café descafeinado. Y cuando consumo, en este caso, otra fuente es esta, que es otro tipo de bebida similar al café. Así que, sin duda, es de los que más te recomiendo. Si no lo encuentras en tu país, directamente, como te digo, ve a un arbolario y busca la chicoria en este y le preguntas a la persona que está allí dónde te puede, en este caso, ubicar. Ya te digo, eso es lo que he encontrado en España, es lo que más me ha gustado. Por otro lado, aquí tengo lo que es el café instantáneo. Aquí te lo muestro directamente de ejemplo, pero prefiero utilizar una cafetera, que está aquí detrás, y utilizar el café tostado directamente. Porque al final, cuando tú preparas el café, en el caso de que lo estés preparando, cuanto más reciente sea, mejor. Ya que el café, cuando está en grano, lo mejor, porque sí es verdad que si no tienes la cafetera, lo que sueles hacer es, lo compras directamente así, o lo compras en el supermercado. O a lo mejor vas a un sitio donde se especializan en café, y pides el café directamente tostado, y ya molido, y lo preparas en tu casa. Que está muy bien, si no tienes los implementos. Pero, yo lo que te recomendaría en este caso, para hacer un café más perfecto y más sabroso, es directamente que compres el grano entero, lo muelas en casa, e inmediatamente prepararlo la porción. Ya que va a conservar más aroma y el sabor en sí mismo. Así que, bueno, una recomendación que me gustaría darte aquí. Ahora bien, otra de las alternativas que tienes, que a mí también me gusta bastante, es en cuanto a infusiones, es el chai. En este caso, son de los que también tienen un sabor, no similar, pero digamos que por esa tendencia, similar al café. No tiene calorías, y también está bien. Es una de las cosas que yo también suelo consumir. Pero si hablamos de sabor, me gusta más este. Pero bueno, si eres una persona que te gustan las infusiones, te lo recomiendo al 100% que lo pruebes. Tiene un sabor característico, además, por ejemplo, también en las infusiones suele venir con canela, suele ir con a lo mejor varias especias que están muy sabrosas. Así que, bueno, ya te lo vas probando en base a lo que tú quieras. Por otro lado, estaría, si en este caso no te importa la cantidad de calorías que estás consumiendo en tu dieta, simplemente quieres una bebida, por ejemplo, hasta el cacao puro, directamente, ya que es mucho mejor que consumas el cacao puro que a lo mejor los chocolates esos que venden, como el Colacao, el Squeak, el Milo, que lo vas a encontrar en diferentes supermercados que están cargados de azúcar. En este caso, es mejor que lo prepares tú con un cacao 100% puro, y la cantidad de azúcar o de un corante lo suministres tú de una forma mucho más personalizada, porque al final allí le echan demasiada azúcar. Entonces, si dentro de tu plan alimenticio, o lo que sea, estás consumiendo chocolate, es mejor que sea de esta fuente, y lo endulzas a tu gusto, ya que va a ser mucho más interesante y mucho más saludable. Así que esas serán las alternativas, digamos, más similares al café o bebidas sabrosas o que sean gustosas a la hora de consumirlo por la mañana, tarde, noche, etc. Ahora bien, también están las infusiones como tal, pero no se parecen en nada, así que ya las infusiones ya las consumes como tú quieras. Por lo mejor si te gusta el té, si es verdad que lo que es el té tiene teína, que digamos la molécula es muy similar a la cafeína en sí misma, y te va a tener ese efecto. Así que si tú en este caso estás dejando lo que es la cafeína como tal, porque te altera o no te sienta bien en ese momento y te quita el sueño o sientes que no está bien contigo, directamente pues no consumiría este tipo de sustancias, simplemente porque de forma personalizada, es decir, para ti, no te sienta bien, es lo que tendría en cuenta. Ya te digo, la chicoria es de lo que más me ha gustado y lo que más estoy probando últimamente, así que bueno, ya lo haces a tu gusto. Así que bueno, espero que esta información te sea de mucha utilidad, y también te recomiendo que si quieres saber más información sobre nutrición, entrenamiento, que me sigas en mi cuenta de Instagram, ya que allí comparto contenido con mucha más frecuencia y que te suscribas al canal de YouTube si es en el caso de que no lo hayas hecho. Así que nada, espero que te sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!